Último momento Así es compañeros en los estudios Televidente Diable como habla Televisión Digital a partir de este momento se paraliza el transporte urbano en San Pedro Sula esta información de último momento que se genera acá en la capital industrial del país. A partir de este momento, usted que nos ve en la televisión, usted que nos escucha en la 100.5 en la zona norte y especialmente en San Pedro Sula y sus alrededores no hay transporte una orden ya de los dirigentes puede apreciar usted las unidades ya aquí paradas, ya prácticamente pues estacionadas aquí en una de las principales calles de San Pedro Sula, sector de Maeco, pero ya en el sector de la planeta también. Todo el transporte urbano colectivo en San Pedro Sula se paraliza a partir de este momento. Estoy con Alan Licona un dirigente del transporte donde ellos dicen que están en este momento, la petición es un aumento porque desde marzo del año, de este año ustedes lo solicitaron hubo reuniones, hubo peticiones hubo ofrecimientos del gobierno del ministro del transporte y no les dio lo que ustedes estaban, no les autorizó el aumento ¿es así Alan? No, no autorizó el aumento la comisión directiva tuvimos una reunión con el comisionado presidente Rafael Ruiz pues él prácticamente nos dijo que le interesaban más 32 mil, 3 millones de votantes nacionalistas y no 32 mil votantes transportistas nos dijo él en su momento y nos dijo que teníamos que esperar para estas fechas para ver si nos reuníamos de nuevo pero la reunión está condicionada a lo que pueda suceder el domingo entonces por eso nosotros a bien, tomamos reunirnos y hacer un reclamo que por derecho ya nos corresponde ¿cuál es el aumento Alan que ustedes están solicitando? nosotros estamos solicitando un incremento de 3 lempiras que es el que nos deben desde el 2018 en su momento, en el 2018 el gobierno autorizó un incremento para que la ciudad de Tegucidad tuviera transporte de rapiditos a 13 lempiras y nosotros aquí también estábamos a 8 lempiras ellos nos estaban autorizando 5 lempiras de incremento pero temerarios los transportistas en su momento aquí en San Pedro Sula optaron solamente por seguir el incremento de Tegucigalpa con la promesa del ajuste para después a estas fechas el instituto no ha cumplido con su obligación como lo dice la ley de transporte en su artículo 67 y no ha hecho la revisión de tarifas nosotros hicimos un movimiento en el mes de mayo en el mes de abril y en ese momento pues hicimos esa solicitud esa petición y se nos dijo lo que yo dije anteriormente el domingo es el proceso electoral vamos a elección en el país esta es como una antesala de lo que prácticamente de lo que pueda suceder porque ustedes quieren ese aumento y ustedes van a aparecer el transporte en toda Honduras o ustedes a San Pedro Sula pues la intención es paralizarnos hoy para que las personas tomen conciencia porque el problema que tenemos nosotros no es el instituto no es el gobierno el problema que tenemos nosotros es que las personas no tienen conciencia de que nosotros estamos colapsando el transporte urbano aquí en San Pedro Sula económicamente no estamos bien nos ha costado levantarnos de esta reactiva en este proceso de reactivación y a estas alturas tenemos otro inconveniente que es una crisis mundial que hay con los contenedores y eso ha hecho que los precios de los repuestos de nosotros que nosotros utilizamos para dar el mantenimiento a los vehículos estén extremadamente caros repuestos que antes por ejemplo una hoja de resortes nos costaba a nosotros 1.750 lempiras ahora nos cuesta 2.550 lempiras la cubeta de aceite que antes nos costaba a nosotros 1.550 lempiras ahora nos cuesta 2.200 lempiras entonces ahora en este momento el transporte para todo lo que es el transporte urbano de San Pedro Sula si en este momento el transporte urbano de San Pedro Sula no va a trabajar para ver si creamos una conciencia social en el pueblo que cuando nosotros no trabajamos ellos tienen que transportarse en un taxi un taxi no les va a curar menos de 80 lempiras nosotros solamente estamos pidiendo 3 lempiritas que cuando ellos viajan a Cortés o cuando viajan a Tegucigalpa ahí si los pagan pero aquí en San Pedro Sula pues han tenido el privilegio de que estos 3 años han estado pagando 10 lempiras en estos momentos lo que queremos nosotros es un lo que queremos hacer es un reclamo y crear conciencia en la ciudadanía verdad para que ellos entiendan de que nosotros necesitamos del apoyo de ellos para conseguir que después el instituto nos apruebe legalmente estos 3 lempiras bueno muchas gracias Alan Licona uno de los dirigentes del transporte vamos a caminar en este momento aquí están las autoridades ya miren aquí está la gente este es el pueblo pueblo toda esta gente está esperando bus aquí están esperando y ya están sabidos que usted está esperando bus en este momento y va a abordar algún bus claro que sí pero saben que en este momento ya no hay transporte ¿verdad? no sé pues no sé cuál es el motivo ¿cómo va a ser? bueno vamos a esperar a ver qué es el resultado bueno miren toda esta gente que ustedes observan aquí Televidente Diablo como habla Televisión Digital es porque esta es una de las paradas de buses muy famosa la parada de buses de Maeko usted para dónde va amigo yo voy para la terminal pero ya no hay buses sabía que no ya no hay buses está paralizado está paralizado eso veo ahorita va a caminar ahora ¿cómo va a ser? no no voy a ir a la terminal voy a ir a hacer otro mandado acá bueno es lo que podemos informar Televisión están las autoridades de tránsito vamos a ver qué pero en este momento las autoridades de tránsito ¿qué podrán solucionar en este momento? paralizado ya bueno ambiente que se vive aquí están todos los conductores conductores ayudantes ayudantes de buses oficial ¿qué van a hacer en este momento? ¿qué les compete? ¿ustedes? no hay que nosotros aquí lo estamos dando lo que es controlando el tránsito vehicular pero es la ruta 2 que está aquí la ruta 7 pero tenemos un carril despejado para que esté circulando transporte particular paralizado el transporte en San Pedro Sula Televidente Diablo Como Habla Televisión Digital todo el transporte urbano tal y como lo ha dicho Alan Licona están solicitando un incremento de tres lempiras y el gobierno pues no se los ha autorizado y todo parece indicar que va a haber que tener reuniones van a tener que reunirse con los funcionarios del gobierno hola dígame ¿cómo está? aquí mire deseando conocerlo en persona ¿usted cómo hace ahora el transporte? pues lamentablemente estamos en un país de que no se arreglan nada vamos en peor no quería que me pusieran en cámara porque yo solo lo quería dar gracias el vicumán del Ministerio Público ¿qué hace ahora el Ministerio Público? vinieron ustedes aquí vino el Ministerio Público a hacer una supervisión ¿verdad? pero ahora la respuesta que les dan a los conductores es que paralicen el transporte bueno si el Ministerio Público vino a hacer una inspección para verificar si efectivamente ha existido el aumento al valor del pasaje de 5 lempiras y lógicamente se constató que efectivamente hubo este incremento ahora disculpe que le interrumpo en este momento ya aquí las acciones no están en manos del Ministerio Público porque ya ellos han paralizado el transporte y aquí entra en juego lo que es el gobierno a través de la Secretaría del Transporte por el aumento que está solicitando un dirigente que está solicitando un aumento de 3 lempiras recuerde que recuerde que el gobierno es quien autoriza el incremento al valor del pasaje y el gobierno aún todavía no ha autorizado este incremento en ese sentido el Ministerio Público está investigando un posible delito de agiotaje por tanto hay denuncias que efectivamente el valor del pasaje se ha incrementado en 5 lempiras de 10 a 15 lempiras por ende el Ministerio Público que está investigando estas denuncias que se han presentado aquí están bajando la gente los buses ¿verdad? ¿qué pasó? ¿qué pasó? dime buenas buenas muy buenos días a todo el sector hondureño a todo el país hondureño le damos un saludo de parte del sector transporte pues la verdad que el motivo del paro es porque han habido incumplimientos en cuanto a bonos matrículas qué decir combustible y todo eso y nunca han cumplido nada de lo que han dado entonces la molestia del sector transporte es ese que no han cumplido con lo que han prometido entonces hemos metido presión de una forma de aumentarle el transporte que son 3 lempiras pero ellos no lo dan respuesta de ninguna ni para aumentarle ni para dar el bono ese es el detalle entonces ¿qué quiere usted? los artículos nos amparan ¿cuál es el artículo? aquí dice artículo 67 el instituto puede realizar revisiones tarifas en cualquier momento de oficio o a petición de parte del efecto se debe aplicar un criterio uniforme en la concesionaria del servicio dice artículo 68 las tarifas deben cubrir la totalidad de los costos reales en condiciones normales de productividad y eficiencia deben permitir la autorización adecuada y razonable para ambos beneficios empresarial a criterio del instituto los indicadores para determinar los costos reales y la rentabilidad deben ser actualizados o publicados semestralmente por el instituto y hace cuánto al instituto le pedimos una revisión del pasaje del transporte y no lo hace se hacen de oídos sordos estamos exigiendo tres lempiras que le subimos cinco para que nos escucharan ayer hablaron con nosotros y dijeron que tres estaba bien ahora vienen como limpiándose las manos decomisándonos unidades poniéndonos multas cuando fue hablado de palabra entonces no se puede pues entonces el usuario también muchas veces es injusto porque por tres lempiras que queremos pedirles nosotros porque no dicen nada con los colectivos que cobran treinta cincuenta los taxis vip ciento cincuenta ciento treinta y por tres lempiras nos están denunciando también entonces hay que ser parejo también bueno gracias uno de los dirigentes también así que compañeros eso es lo que está pasando aquí paralizado el transporte en san pedro sur el transporte urbano no hay duda que es una papa caliente que tiene el gobierno que solucionar en las próximas horas dime así brevemente dime ¿por qué confundimos con decir Honduras de allá Honduras de acá este usigalpa el pasaje vale quince trece y no se quejan aquí nosotros le subimos dos telepiras al pasaje y todo el mundo lo reportó lo dijeron ladrones lo dijeron de todo por dos pesos por telepiras le suben a la luz le suben a la loto nadie dice nada a la coca cola a la pez y nadie dice nada todo el mundo las compra aquí uno le subió eso al pasaje y todo el mundo renegó bueno gracias ese es el ambiente televidente diablo como habla televisión digital problema que debe buscarle solución al gobierno en este momento aquí desde este sector con Denis Eduardo presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora gracias